Hola buenas tardes soy Jennifer de Espacio Físico y bueno hoy os vamos a demostrar una clase de yoga para niños y os voy a comentar un poquito los beneficios que tienen vale entre otros vamos a aliviar el estrés vamos a generar autoestima y autocontrol los niños y vamos a ayudarles en esa falta de concentración que tienen a veces vale vamos a hacer algún ejercicio con ellos y así os voy contando muy bien chicos estamos tumbados y de entonces nos vamos a sentar vale y vamos a ir a la postura de la mariposa todos muy bien vamos a juntar las plantas de los pies vamos a juntar nuestras plantas y vamos a sentirnos como una mariposa vale y vamos a volar entonces desde aquí nos vamos a agarrar con las manos los pies y vamos a volar vuela 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 mueve tus alas eso es venga vamos a volar lucas te atreves a volar un poquito no te apetece no pasa nada eso es como veis no todos los niños somos iguales hay diferencias entre nosotros pero entre todos nos aceptamos no hay problema y de repente la mariposa mira hacia el cielo abre sus alas y se mete recogidita hacia adentro porque quiere estar tranquila en su casa eso es muy bien ahora nos vamos a levantar y vamos a estirar nuestros brazos al cielo para tocar con ellos el suelo y mirar hacia el frente y vamos a hacer una plancha eso es estirarnos y como una colebrilla nos vamos a tirar hacia arriba muy bien muy bien eso es y aquí vamos a apoyar nuestros dedos de los pies y vamos a subir el culete para arriba que divertido puedo mirar por debajo a mi compañero eso es ahora nos vamos a apoyar las rodillas muy bien y vamos a estar aquí abajo entonces ahora vamos a hacer un juego de posturas en el cual lucas nos va a ayudar lucas ayúdame y sacas una carta la que más te guste esta primera es muy complicada muy bien vale genial y entonces se la vas a enseñar a tus compañeros para que la tenemos que hacer hola muy complicada creéis que la podremos hacer venga vamos a intentarlo venga y nosotros vamos a leer los beneficios que tiene y cómo ayuda en nuestro cuerpo esta postura nos va a dar un masaje en los órganos abdominales y va a ayudar a mejorar la digestión estimulando las tiroides y nos va a abrir el pecho refuerza también nuestra espalda y nuestros brazos para que sean fuertes como popeye y tonificar los músculos y el culete para que esté bien duro muy bien chicos genial perfecto nos vamos a sentar de nuevo en postura fácil así recogiditos eso es y vamos a hacer una respiración vamos a aprender a hacer una respiración que nos viene muy bien para cuando estamos así a lo mejor un poquito tensos o nerviosos para liberar un poquito nuestras tensiones vale entonces yo creo que no la conocéis y se llama la respiración de la abeja entonces con las manos vamos a llevar las manos a las orejitas y vamos a tapar las vamos a tapar y si las tapáis no me oís a que no a que no me oís vale y ahora desde aquí con la boquita cerrada vamos a hacer un zumbido de abejas cerramos las orejitas todas cerramos las orejitas norea aquí cerramos no te apetece bueno venga cerramos vamos a intentarlo y ahora vamos a hacer una pequeña relajación y nos vamos a tumbar boca arriba eso es y vamos a cerrar nuestros ojos muy bien y nos relajamos y relajamos apretamos nuestro glúteo nuestra tripa y relajamos muy bien lucas y ahora poquito a poco vamos a ir moviendo nuestro cuerpo nos vamos a estirar como cuando nos levantamos por la mañana que pereza